¿Qué es la infraestructura social de vivienda? Darle la certeza a las familias que su bienestar va a llegar en razón de que en la casa hay las condiciones mínimas para poder tener salud en la casa. Los programas van a continuar, vamos a continuar los programas de apoyo a la vivienda, los apoyos sociales a la gente, pero más importante, vamos a seguir trabajando estos tres años para que la gente tenga trabajo y para que la gente tenga un ingreso para llevar a su casa. En Yucatán el gasto en política social propuesto y aprobado por nuestros diputados permite hoy darle la certeza a los yucatecos que 2016 va a ser un gran año, donde se van a dar grandes resultados porque la necesidad así lo marca, pero sobre todo porque la sensibilidad del gobierno que encabeza Rolando Zapata permite darle la certeza a los yucatecos de que así será. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.